La costa, la frontera entre la tierra y el mar. Este es el más dinámico de todos los hábitats oceánicos. El reto aquí es sobrevivir a los cambios, a los cambios extremos. Litorales marinos. Cabo Douglas, el extremo más occidental de las islas Galápagos. Totalmente desprotegido de las enormes olas del océano Pacífico y una de las costas más duras del mundo. La costa, la frontera entre las islas Galápagos. Las iguanas marinas de los Galápagos son los únicos lagartos de mar abierto del mundo. Algas es lo único que comen, pero ese es un trabajo peligroso. Los cangrejos de la zona se han hecho especialmente aplanados, minimizando el impacto de las olas. Las iguanas tienen grandes uñas para agarrarse a las rocas. Las algas son realmente comida rápida. Solo tienen unos segundos para coger pequeños bocados antes de que rompa la próxima ola. Las iguanas hembras se alimentan solo sobre las rocas exentas. Pero los machos, que son más grandes, nadan y bucean bajo la superficie para alcanzar las algas. Las iguanas de los Galápagos